www.usuarionanding24horas.com 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 en el caso de que hay un equipo muy malo y nos espera de llegar a la arena de 16 horas. Me estoy completamente satisfecho con la temporada full, ahora quita sobre la base de trabajo administrativo, cuál de atrás nos reportan al final, para que nos cumpla los turnos ya no nos requisitos, pero contento, algo bien, hop y contento, es la va bien, nos ha logrado poner todo el evento que era necesario arriba a la camina, para realizar todo el evento y poner toda la parada arriba a la camina. Otro año es deseos de soledad y tiene algún cambio, pero ese nos va a buscar proof, cerca de los stakeholders y también los grupos, como si nos puede ir para el carnaval de Aruba de una era nueva. El primer grupo de Aruba de su carnaval no sin rollo, el Carnaval Group, con banda NBO, es aquí también. Tremendo. ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo estás pasando? Super duchy. Después de un par de años sin carnaval y cosquita. Espectacular. ¡Enjoy! Y... NBO campeón. ¡Enjoy! ¡No hay up 맞 aç o no! No, no hay up si en Дgn Jen다는. ¡No hay up si en Dios ese chato! ¡N-ivan! ¡Ele, un sacco! ELE飛, un sacco! ¡Injoy! ¡Arena? ¡No hay up si en San Juan, no hay up si en reinvento! ¡Enjoy! Es Mah 1947, el Este pledge deά local alécarat ¡Oh, matiza! Bueno, y así de aquí nos acabamos de ver el grupo Infinity, cuando va a estar el siguiente grupo de nuestro Carnaval 69. Bueno, y así de aquí nos pasan al siguiente grupo, cuando va a estar el grupo Champagne con bonitas aquí. Imaginemos, ¿qué es otra cosa que roba? Ah, pero tú rende, nos aguarda tres años para no saber qué va a caer. Yo tengo unas bocas, para tú rende, aquí también está en Carnaval 69. ¡Ah! 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 Y este grupo Champagne, grupo número 5 de Aruba su Carnaval 69. Poco a poco llegando en la parte final, pero el ambiente se queda total. ¡Ah! 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 Lokakabay! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Č стоит, Bandico! ¡Adiós! Gracias.